¡Eeeh! ¡Está loco, viejo! ¿Salimos campeones o no? ¿Ah? ¡Salimos campeones! ¡Mirá el co! ¡Eeeh! ¡Mirá el co! ¿Qué palabras quieren decir, muchachos? Salí en YouTube, digan lo que quieran. ¡Contento! ¡Estamos contentos, orgullosos de la selección, loco! Después de más de 30 años volvemos a salir campeón. La pasaron mal, ¿no? ¡Oh! Me hicieron re sufrir, loco. Pero le rompimos el horto de MAPE, puto. Toma la mano. Agarrala vos, bro. Dale la vuelta y digan lo que quieran. ¡Loco! ¡Suscriban así todo a este canal, muchachos! ¡Oyeh! ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡Aguante la selección! ¡Aguante la selección! ¡Aguante la selección! ¡Loco! Bueno, acá estamos en la pausa. Antes de ir a la cancha, a la cancha escucharme a la plaza a festejar. Piturro lleno, ahí está mi tía con mi primo. ¡Vamos, tía! ¡Qué pancitas, nene! ¡Somos campeones, tío! ¡Qué manera de sufrir! ¡Somos campeones, pepa! ¡Sofrí, carajo! Te tocaba a Messi. ¡Tío! ¡Decirle algo, Mbappé! ¡Listo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, tío! 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 Me voy, Loret, se lo pide, de Madriera. Acá, 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 acá. Venga, 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 venga. Quiero ser campeón mundial. Y ahí es el otro. En el cielo no podemos ver. Acá, 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 acá. Por los viejos y con la frota. ¡Oh, la cosa! ¡La copa! ¡Eh, no me decís nada así! Tierra de Neoyolet. Pero pide de Madriera que jamás olvidaré. ¡Eso se terminó! Porque en el Maracaná la pila con obra azúcar la borrará la papá. ¡Muchachos! Vamos, arbolito emocional. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Puedes hacer una toma? Venga, todo. Vamos Lio, carajo Vamos Lio Guita, guita ¡Dale campeón! 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 ¡Loco le haré! ¿Qué opinás de hoy? ¡Gracias Montiel! ¡Gracias Montiel por ese comentario! ¡Somos todos Montiel! ¿Qué opinás Argentina en una sola palabra? ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Qué hermano vos? Ramiro Zapata hermano Ramiro Zapata ¿Qué le decía a la gente de Argentina? ¡Que disfrute! Porque esto lo vivimos después de 36 años carajo Después de 36 años podamos disfrutar nosotros los pendejos de esta generación ¡Dale campeón! 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 ¡Adiós! 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 ¡Campión de amigos! ¡Adiós! 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 ¿Qué opinas de todo esto? ¡Qué belleza hermano! La verdad que una alegría inmensa ¡Haceme llegar el pitullo! ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? ¿Vos tenés un canal? ¡Obvio! ¡Pachi! ¡Abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 y ayúdan, que te convierta en mi voz para mi como a todos y a mi senador noí algo por si el cielo miente es genial llena de moribos ruega y la gloria y el amor y el giro no me trajo por si la llora no me trajo y por si el cielo no me trajo en mi lujo no es un sueño y el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!